Estas son las crudas imágenes que se registran, más de 700 hectáreas consumidas por las voraces llamas que no dan tregua desde hace más de cuatro días en el caño San Silvestre. Desde ese mismo momento del aviso de las comunidades, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja actuó con el objetivo de lograr sofocar las llamas, combatiéndolo con todas sus capacidades. Pero este episodio, con el pasar de los días, se hizo necesario enviar un SOS por Barranca Bermeja. Fue allí cuando llegó al distrito el comandante del Batallón de Movilidad y Maniobra de Aviación Número 2 y la tripulación del helicóptero MI-17 bajo la capacidad del Bambi Buket para atacar las llamas. Para poder atender esta emergencia bajo la capacidad de Bambi Buket, es una capacidad en la cual mediante un sistema de una canastilla suspendida en gancho de carga, tenemos la capacidad de descargar 2.500 litros de agua. En cada descarga valga la redundancia que hacemos con el helicóptero. Bueno, aunado al esfuerzo que también hacen las unidades de la 5ª Brigada, con los soldados que están en el apoyo directo, en la atención de incendios y desastres, pues la tripulación, como les digo, del helicóptero MI-17, que son dos oficiales, tres suboficiales, en su helicóptero van a aportar con esta capacidad de Bambi Buket para atender de forma rápida, ágil y oportuna esta emergencia forestal. Durante la primera intervención de este helicóptero fueron arrojadas más de 80.000 litros de agua captados de un afluente cercano de la zona de la emergencia en las últimas horas. El gobernador de Santander también notificó a través de esta imagen la magnitud de la emergencia. Hoy, desde tempranas horas, más de 34 unidades del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja continuaban desplazándose para reforzar las labores de combate del incendio forestal, acompañados de 10 unidades más del municipio de Florida Blanca y 5 de los Santos Santander.